Bueno que usted sigue con nosotros en Telediario al mediodía, vea usted que lamentable, las bajas temperaturas que afectan al territorio nacional pues cobraron la vida de una persona que aparentemente pues murió por hipotermia esto en la quinta avenida y quinta calle en el Mezquital en la zona 12 de Villanueva según el reporte de los bomberos municipales, aquí están los detalles. Las calles de la colonia El Mezquital en la zona 12 jurisdicción de Villanueva fueron el escenario en el que se presume la primera víctima de las bajas temperaturas falleció a causa de hipotermia, la víctima fue identificada como Raúl Ezequiel Menjíbar de 32 años y permanecía tendido en plena calle esta mañana sin alguna señal de violencia, en el lugar consternados algunos conocidos manifestaron desconocer las razones por las que la víctima pernoctaba en la calle. Sí, yo lo conocí, era mi amigo. Cuénteme algo acerca de él, el pernoctaba. Él era buena persona, sé. ¿Tenía familia? Sí, tenía familia. ¿Cuántos hijos tenía? Un niño. Elementos policiales posteriormente retiraron el cuerpo de la víctima que fue trasladado hasta la sede del Inasif, en donde a través de una necropsia se determinará si la hipotermia fue la causa de su deceso. Telediario, información actual.